Por fin llegaron las navidades, las fiestas reales de nuestro lar Fiesta de todos, nuestros ayeros, nuestros desvelos y nuestro amar Dame la mano, paloma, para subir a tu nido Dame la mano, paloma, para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte he venido A las dos de la mañana nos comimos un sopo y se nos pegó un dolor Vaya por la madrugada, a las dos de la mañana nos comimos un sopo y se nos pegó un dolor Vaya por la madrugada